Un niño de dos años cayó accidentalmente a las vías del metro de Milán, en Italia, luego de escapar de su madre mientras ambos esperaban el tren. Sin embargo, el incidente no terminó en tragedia gracias a un joven que valentemente saltó para rescatar al menor. Las cámaras de seguridad de la estación registraron el momento en que el muchacho de 18 años se percató de la situación, y ante el pánico de la madre actuó rápidamente sabiendo que el tren llegaría en menos de un minuto. Este héroe local no solo socorrió al pequeño, quien no sufrió trauma sino que decidió gastar unos segundos más para rescatar al muñeco de peluche del niño antes de regresar a la plataforma.